Venga, viene mi amor a su miedo, me queda aquí seguir la tierra y no más por eso, mi tierra voy a llegar. Venga, viene mi amor a su miedo, me queda aquí seguir la tierra y no más por eso, mi tierra voy a llegar. Venga, viene mi amor a su miedo, me queda aquí seguir la tierra y no más por eso, mi tierra voy a llegar. Venga, viene mi amor a su miedo, me queda aquí seguir la tierra y no más por eso, mi tierra voy a llegar. Venga, viene mi amor a su miedo, me queda aquí seguir la tierra y no más por eso. Venga, viene mi amor a su miedo, me queda aquí seguir la tierra y no más por eso, mi tierra voy a llegar. Venga, viene mi amor a su miedo, me queda aquí seguir la tierra y no más por eso. Venga, viene mi amor a su miedo, me queda aquí seguir la tierra y no más por eso, mi tierra voy a llegar. Venga, viene mi amor a su miedo, me queda aquí seguir la tierra y no más por eso, mi tierra voy a llegar. Venga, viene mi amor a su miedo, me queda aquí seguir la tierra y no más por eso, mi tierra voy a llegar. Venga, viene mi amor a su miedo, me queda aquí seguir la tierra y no más por eso, mi tierra voy a llegar. Venga, viene mi amor a su miedo, me queda aquí seguir la tierra y no más por eso, mi tierra voy a llegar. Venga, viene mi amor a su miedo, me queda aquí seguir la tierra y no más por eso, mi tierra voy a llegar. Venga la gana, viene mi amor a su miedo, me queda hoy, no más por eso, mi tierra voy a venir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!